En las 7 y 57, Carlos Armando Gómez nos acompaña con más noticias del panorama internacional en Onda desde la mañana. Hola, ¿qué tal compañeros? Este es el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV para hoy miércoles 22 de noviembre de 2017. Soy Carlos Armando Gómez y arrancamos con toda la información. Llevó a cabo el lanzamiento del primer reality educativo del país. El Ministerio de Educación Nacional impulsó esta iniciativa llamada Súperate con el Saber, en la que más de 1.600.000 estudiantes de todas las regiones medirán sus conocimientos. Escuchemos a Adriana Vivas, jefe, oficina asesora de comunicaciones del Ministerio de Educación Nacional. Súperate, son unas pruebas que se les hacen a los niños de tercero, quinto, séptimo, noveno y once para evaluar cómo están en materias como ciencias, lenguaje, matemáticas e inglés. Lo que queremos es que los niños vean que aprender es como un juego, que aprender divierte y que podemos hacer todo lo que queramos a través de la enseñanza, a través del aprendizaje y a través del estudio. Y hasta aquí el Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Noticias RPTV. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.